Tamara. Mirá vos, mirá vos. Yo nunca te pude sacar de mi mente, ¿sabés? Muy bien. Y menos de mi corazón. Tamara, para ti. Che, ¿cómo era que te llamaba? ¿Me decís? Alejandro. Che, te encuentro otro nombre. Para pasar el nombre, porque estamos remuebles. ¿Vos? Este es borracho. Tampoco. Entra borracho presio, va subiendo, así, todo. Esto, pero no. ¿Vos? Ay, no, perdón, perdón. Estaba contándole un chiste, porque nosotros estábamos acá en la cola para esperar. ¿Usted de acá? Sí, yo soy de acá. Ah, perdóneme, pero bueno, estábamos acá en el... ¿De qué se trata esto? Esto es promociones, publicidad, marketing. ¿Te interesa? Sí, claro que me interesa. Eh, pero acá con la chica que recién conocíamos, estábamos diciendo que como no queremos saberse serio, ¿no? Claro que es serio. ¿Cómo no va a ser? ¿Yo tengo cara de payaso? No, no, no. Lo que pasa es que como no me preguntaron nada, ni tuve que llenar ninguna planilla, ni hacer nada, no me parecía como raro, ¿no? Lo que pasa es que yo te explico. Yo estoy buscando chicas con buena presencia, ¿sabes? Ah, ¿qué le ayude a buscarla? Ah, espera, eso es que fácil lo que me está confiando, ¿no? Eso es vos. Vos tenés buena presencia. Yo no tengo que preguntarte nada, ¿sabes? Yo ya me doy cuenta, tu perfil es el ideal, así que si querés podés pasar y te van a dar el uniforme. ¿El laburo es mío? Es tuyo el laburo. ¿Escuchaste, dale? Sí. Gracias, chabón. Permiso. Uy. Bueno, chicas, no, discúlpame, lo lamento, ya está, ¿eh? Por hoy, ¿ya terminó? ¿Estamos? La próxima vez sigan participando, ¿eh? ¿Viste lo que yo vi? Se está empezando. ¿Y a mí qué me dice? ¿Cómo a mí qué me dice? Pasaste todo este tiempo que entraste a esta empresa revoloteándole y ahora no te importa. Es tu problema, no el mío. Claro que es mi problema. Para, 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 para. No, 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 cualquier cosa. Para, 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 para. No, 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 no. No, 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 no. Viste cómo soy impulsiva. Yo ya sé. Si me vas con los hombres, me quiero morir. Oíme, vamos a tomarlo como un brindis por los viejos tiempos, ¿qué te parece? ¿Eh? Pero no, 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 no. No te preocupes. Te juro que nunca... No. Hola. Hola, gordo, ¿qué tal? ¿Interrumpo algo? No, 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 no. ¿Cómo estás, Connie? Bien, muy bien. Permítanme que las presentes... ¿Sabés quién es ella? No. Tamara Richards. Ah. Bueno, ella por supuesto que escuchó hablar mucho de vos. Y ella es Constanza Insúa. Constanza Insúa, soy la novia de Martín. ¡Nora! ¡No me parás que me van a romper todos, Nora! ¡Mira cómo me vestí! ¡Nora, me peiné! ¡Le compré factura! ¡Le puse flores! ¿Por qué se tiene que estar besando con otra? Pero no me digan que estaba besándose con la momia. ¡No, la momia estaba besándose con otra que ni siquiera sé quién es! Ah, no, pero es un picaflor. No, ¿cómo te vas a hacer un picaflor? ¡Es un picaflor, es un picaflor! ¡Es un mujeriego, un desgraciado es! Bueno, monita, mira, tranquilízate, tranquilízate. Pero calmate, monita. Yo te voy a hacer un té para que... ¡No quiero té! ¿Por qué me metí con este tipo? ¡Acíme que fuera que le vi a este tipo! ¿Por qué me hace esto? Pero entonces Nieves tiene razón. Si yo no hago algo, la de monita me deja en cualquier momento. ¿Qué haces acá? No, escúchame, te estoy explicando cómo se hace para limpiar una fotocopiadora porque no servís para nada. Mirá cómo quedo y vos me desaparecés. Nada, señor. Se remanda y viene a trabajar. Vení conmigo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Por Dios! Bueno, entonces quedamos así. Venís a comer a casa esta noche y así te presento a los chicos. Dale, me encantaría. Buenísimo, bárbaro, entonces. Dale, venite. Yo le indico a Rosa el menú. ¿Algo en particular que te guste comer? ¿Estás a dieta? No, ¿vos te parece que yo tengo cazarrieta? No, tal vez eras vegetariana. No, no, mi amor, yo como de todo. Tengo un físico privilegiado, no engordo nunca. Qué bueno. Chicos, dispongan del menú. Bárbaro, te felicito entonces. Bueno, te voy a acompañar a la asesor. Bárbaro, gordito. ¿A las nueve entonces en casa? ¿A las nueve te parece bien? ¿No es tu casa? Sí, ¿en qué dije yo? ¿En casa? Sí, en casa. ¿En casa? ¿Nos encontramos en casa? La acompaña al asesor, Connie. Dale, acompáñala. Dale. A ver si se... Chau, ¿cómo estás? Adiós, divina. Chau, chau. Guarda, guarda que no se pierda. Pia, gato, piruja. Chicas, no se pongan así. Justamente estamos buscando chicas como ustedes. Porque nosotros... Este es un casting callejero. ¿Qué tal lo inglés, francés? Estamos perdidos. Necesitamos gente que no sepa hacer nada como ustedes. ¿Por qué me dejaste del lado donde sabes muy bien que yo no voy a poder agarrarla porque tengo mi brazo? Tarja tenía que tomar. Perdón, me están llamando. ¿Dónde estaré? Hola. Constanza. Justamente estábamos pensando en vos con Falucho. Sí, yo pensaba, qué lindo que me pasés el jabón en un jacuzzi en el perito moreno. Bueno, Falucho no sé qué hacía ahí, pero bueno. Callate, tarado. Nos hundimos, nos traga a la tierra. Lo encontré con otra. ¿Otra qué? ¿Otra qué? Con otra mujer. Martín estaba besando a otra mujer. Ese chico no para nunca, es terrible. Desde chiquito era así. Constanza. Nera. ¿Cómo se llama la mujer esa? Tamara Richards. Un gato, un gato barato. Vos quedate tranquila. No te hagas ningún problema que yo la voy a investigar. a esa mujer. Lo que sí, no te apartes del lado de Martín, por favor. No, 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 no dejes que... Claro, no, no, no le aflojes un tranco de pollo, como se dice vulgarmente. Sí. Sí, Vicky, sí, sí, sí. Ay, no me cuentes esas cosas, gorda. Te estoy cortando, te corto, chau. ¿Qué le pasa a tu hermana? Nada, lo de siempre, las pavadas de siempre. ¿Se fue? Sí, ¿cómo te cayó? Ah, bárbaro, bárbaro. Qué mujer interesante. Dios, Tamara Richards. Un tanto mayor. Es dos años menor que vos, Connie. Cuatro. Qué vaqueta, oye, me... Bueno, eh, pasaron muchos años desde que salimos nosotros, imaginate. Sí, a ella le pasaron más que a vos. Ah, mirá, qué bueno. Pero, ¿sabes lo que tenía Tamara Richards acá? Dos veces campeona del mundo. Pero escuchame, Connie, te estoy hablando de alguien. No, yo no sé, vos debés saber. Bárbaro, me encantó. Bueno, entonces fue un lindo reencuentro. Te felicito, estoy contento, bárbaro. Sí. Yo me voy, entonces tengo cosas que hacer, tengo que ver cómo... Eh, Connie, Connie. ...para ir a la noche. ¿Qué? ¿Está todo bien? Todo bien, gordo, todo bien. Te amo. Porque tengo el corazón valiente.